Estamos al final de la fila de camiones, los trailers que dejaron Texas por Ciudad Juárez. Se vinieron toda la carretera hasta esta zona. Ese es el muro y ya de aquel lado es Nuevo México. Van a entrar por Santa Teresa. Once mil camiones varados, según la Canacar y la Canacintra, están así en Ciudad Juárez. Hay cargas adentro de las maquiladoras y las afectaciones superan los mil cuatrocientos setenta millones de dólares. Fuerza Informativa Azteca siempre presente en el lugar de los hechos. Gracias.